Nos estamos organizando con este nuevo ciclo electivo 2022, con todas las expectativas. Según algunas disposiciones que van llegando del Ministerio, se apunta a una presencialidad plena, con una carga horaria completa, con los contraturnos, tal como se venía trabajando en la escuela antes de lo que fue el periodo de aislamiento. ¿Cuándo es la fecha de comienzo de clases? Bueno, está pautado para el 2 de marzo, para todos los niveles y modalidades, desde el nivel primario y desde el nivel secundario. ¿Ese primer día cuáles serán los horarios en que los chicos tienen que presentarse aquí en la escuela? Bueno, tenemos previsto un acto, como se hace todos los años, de comienzo del ciclo electivo a las 8 de la mañana y después, bueno, cada curso va a tener su jornada pedagógica con normalidad, con nuevos horarios algunos, nuevos profes, toda la expectativa para los ingresantes a primer año, tratando también de incorporar nuevas prácticas educativas, que algunas que le dieron de la pandemia, algunas formas de trabajo relacionadas a la cultura digital, lo que son los aprendizajes situados, significativos, bueno, siempre tomando un poquito algunas consideraciones que vienen del Ministerio y nosotros acá en el colegio, la verdad que siempre tenemos personal muy inquieto en cuanto a la capacitación y siempre están incorporando nuevas formas de enseñar que motiven a los estudiantes. Hablábamos de este proceso de etapa de la pandemia y me decías que han tenido un seguimiento aquellos alumnos que no completaron todos los contenidos en determinadas materias y se continúa con este proceso para que los cierren el ciclo. Exactamente, así es. Este proceso de acompañamiento, de intensificación de la enseñanza, comenzó ya en diciembre del año pasado, porque estamos hablando de una unidad pedagógica que comenzó en el 2020 y se culmina en el 2022 recién, e incluye también en el 2021. Durante el 3 aproximadamente y hasta el 17 de diciembre, los estudiantes que adeudaban algunos contenidos, o algunos espacios, fueron trabajando de manera sostenida con los docentes de cada asignatura. Y esos, aquellos estudiantes que no hayan alcanzado, no hayan acreditar esos saberes en el mes de diciembre, continuaron en todo lo que fue este mes de febrero. A medida que los docentes se iban reincorporando de su licencia anual, comenzaron a trabajar con estos estudiantes. En distintas formas, algunos presentando trabajos, otros viniendo exámenes. Bueno, la metodología quedaba a criterio, digamos, de cada docente, pero también de la especificidad de cada asignatura. Bien, contame en qué horario están atendiendo para todos aquellos papás que estén interesados y quieren acercarse a buscar información. Bien, nosotros estamos desde las 7 y cuarto hasta las 12 aproximadamente. Todos aquellos que son interesados, aquellas familias que todavía están en dudas o que piensan en el colegio como una opción para la educación de sus hijos, pueden acercarse a buscar las fichas de inscripción, a preguntarse sobre los horarios, la metodología de trabajo, las distintas propuestas que tiene nuestra institución. Los chicos tienen dos terminalidades, podemos decir, orientaciones que pueden elegir. Sí, tenemos la terminalidad de ciencias naturales y la terminalidad de economía, economía y administración. Cada una tiene su impronta. ¿A partir de qué año la pueden elegir los chicos? A partir del tercer año. Generalmente las tutoras les proponen charlas a los chicos en segundo con aquellos alumnos del curso superior, generalmente de cuarto o de quinto, qué les van contando a los más chiquitos, cómo se trabaja en cada una de las terminalidades, qué experiencias educativas y pedagógicas realizan. Entonces, de alguna forma, ayudan a decidirse, porque son tan chiquitos que todavía cuesta tomar una decisión. Pero, bueno, mediante ese tipo de estrategias se va pensando o se les va proponiendo a los chicos que vayan optando por alguna de esas terminalidades. Gracias. 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 Gracias.